Hola que tal amigos, el día de hoy les traigo ya un mapa más para el American Truck Simulator Se trata sobre el mapa llamado Mario Map, es compatible con el American 1.28 Así que bueno, en la plataforma, aquí vamos a visualizar todos los detalles Bueno, en la descripción dejaré el link de esta plataforma Bueno, en la parte de acá abajo tienen que descargar tanto estas 8 partes Tenemos la parte DAF, Model, Model 2, Model 3, Prefab, la parte que corresponde a Hawái, North, South En total son 8 partes y el archivo vamos a verificar rápidamente Yo lo tengo que ya descargar a las 8 partes, clic secundario, propiedades Y el archivo pesa 1.78 GB, pero está comprimido, al momento de descomprimir obviamente va a pesar más Yo también me he tomado la molestia de subirlo al servidor Mega Para aquellos usuarios que tienen una baja conexión, una baja calidad de internet Y pues para ellos va el enlace por Mega para que lo descarguen igualmente y lo prueben Bueno, una vez que lo descarguen, aquí tenemos ya las 8 partes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, 1 GB, 0.78 GB Y para proceder ya a descomprimir voy a eliminar esta carpeta Vamos a seleccionar todos, clic secundario y vamos a dar clic en extraer ficheros Vamos a esperar que se termine de descomprimir, vamos a dar clic en aceptar De esta manera se nos va a proceder a descomprimir dentro de la misma carpeta que hemos creado Es recomendable igualmente que todos los archivos estén en una carpeta para que no se confunda Y también reconozca al WinRank que todas las partes vayan seguidamente descomprimiendo Así que bueno, vamos a esperar hasta que se termine de descomprimir porque este es un proceso Que demora aproximadamente unos 5 minutos y volvemos Una vez que se termine ya de descomprimir procedemos ya a abrir la carpeta Mario Map Así que vamos a pincharla y aquí tenemos todos los archivos en total son 8 igualmente Y el peso es 7 GB.77 MB, prácticamente ya 8 GB pesa este mapa Bueno, para instalarlo ya están todos en formato CSS, verificamos todos, los cortamos Seguidamente nos dirigimos a documentos, a la carpeta American Truck Simulator Y por último la carpeta Mod y aquí los pegamos Bueno, como ya los he pegado con anterioridad, los voy a dar clic secundario Y los voy a reemplazar a esos mods Y pues una vez que los peguemos ya procedemos ya a abrir el juego El American Truck Simulator, la versión 1.28.1.1 que es la versión actual Bueno, por aquí ya tengo un acceso directo, así que voy a pinchar sobre el uso Bueno, aquí estamos ya en el American Truck Simulator Y para agregar este mapa no es necesario crear un perfil nuevo Podemos usar ya un perfil ya existente con alto nivel de recorrido Como a la vez de experiencia Bueno, vamos a pinchar sobre este perfil existente Seguidamente nos dirigimos a Gestor de Mod Y pues vamos a seleccionar cada uno de los mapas Como son 8 elementos, debemos tener 8 mods aquí Así que vamos a pinchar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siempre y cuando tomando el orden que el autor aquí nos lanza Igualmente aquí con un pequeño detalle Nombrando unos a cada uno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y bueno, después de que ya activemos todas las partes del mapa Podemos ya activar cualquier otro mod Como por ejemplo el Router Visor Que ya lo dejaba con anterioridad en el canal Vamos a dar clic en confirmar cambios Y pinchamos sobre el perfil Bueno, aquí estamos ya en el menú del American Truck Simulator Vamos a pinchar en mapa del mundo Y verificamos todas las partes del mapa En esta ocasión como ya hemos iniciado con un perfil ya existente Tenemos aquí que todo esto ya tenemos recorrido Como a la vez tanto concesionarios de Kengor y Peterbill Y bueno, en la parte izquierda tenemos por aquí Es similar también este mapa A lo que lo ha añadido para el American Truck Simulator Este autor porque con anterioridad solo se lo usaba en el Euro Truck Simulator Bueno, desde aquí tenemos Tokio, Kawasaki, Yokohama Por acá tenemos Bogotá, Medellín, Quito, Guayaquil, Trujillo, Barranca Super Guayucho, que más Huancayo, Ayacucho, Cusco, Pisco, Ica Hay una infinidad de ciudades también de todos los países San Juan, La Serena, Santiago, Mendoza, San Luis, San Rafael Río Cuarto, Santa Rosa Tenemos por acá otros Rivadaiva, Río Gallejos, que más tenemos por acá Mar de Planta, tenemos por acá La Plata Montevideo, Punta de Este Y pues también por la parte derecha tenemos otras ciudades Por aquí tenemos Santiago Son zonas pequeñas Vamos, no hay como minimizarlo, no hay como hacerlo más pequeño Por aquí tenemos, vamos, vamos más para acá Tenemos Pinar del Rojo Habana Tenemos por aquí Olguín, Camagüey Tenemos Rico, Lewis Durango Es una pequeña parte de Durango por aquí Si no me equivoco es de México Pero solo es una pequeña parte Y pues demás tenemos por acá arriba Tenemos, a ver, este Gohama Sudbury 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 Toronto Tenemos por acá Ay, la verdad que no puedo pronunciar muchos Pero hay una infinidad de ciudades por aquí por recorrer Pues bueno, vámonos por aquí Ya, este Damos clic en conducir Para verificar que todo Corra al juego correctamente Ya me despido Y cualquier duda Dejen la caja de comentarios Les recuerdo que estará subido Este mapa Por el servidor Mega Para que haya usuarios que tienen problemas Para descargar por otros servidores Y pues Nos vemos en un video más Que será el Soul Region Para la 1.28 Chao, chao amigos Y pues aquí tenemos una captura Chao Chao